Estimados amigos, sean bienvenidos a su programa CEO Talks. Es realmente un placer estar aquí con Carlos Núñez, quien es un emprendedor y un empresario en el mundo del turismo. Se dice que emprender es salir de la zona de confort e ir hacia nuevos territorios, hacia nuevos mercados a conquistarlo. Y qué mejor un poco que aprender de ello, de alguien que lo ha hecho. Gracias por estar aquí, Carlos. Gracias Alberto por la invitación. Háblanos un poco primero de tu vida como profesional, tus estudios. ¿Quién eres tú? Bueno, yo nací en Quito y vine a vivir a Guayaquil desde temprana edad. Mi padre vino a trabajar acá a Guayaquil en la Cemento Nacional. Entonces hice aquí mi escuela, la escuela, el colegio, la universidad. Me gradué en la Politécnica. En conjunto que hice dos años también en la Universidad de Nueva Orleans. En ese interín, en el año 94, 95, mi padre decide dejar su... de ser ejecutivo de una multinacional y decide invertir y emprender en Manta en una empresa atunera. Se podría decir que Asiservi S.A., que es la empresa de la familia, viene siendo como la empresa de esa segunda camada de inversión que apostó por el mercado europeo en su primera instancia. Yo me incorporo a la empresa de la familia a finales del 99, en el año 2000. ¿Tú estudiaste economía? Yo estudié economía, como mencioné, en marketing y negocios. Y regreso para hacerme cargo de la parte comercial. Entonces me recuerdo que con mi padre siempre hablábamos de exportar, de salir al mundo, de ofrecer, donde evidentemente le vamos a dar un mejor valor a nuestros productos, porque nosotros éramos maquiladores Bumblebee en esa época, Sifman, una compañía también de atún local. Entonces al final, evidentemente que todos los estudios realizados, y particularmente con el tema del idioma inglés, ayudó para salir al mundo y promocionar en muchos países, particularmente Europa, nuestros productos. Yo estuve trabajando allí por cercano a 20 años. Llegué a Manta, donde Manta, siempre digo esto, Manta en ese tiempo era un pueblo grande. Hoy por hoy, ya podemos decir que Manta es una ciudad pequeña. Y hasta que en el año 2016-2017 decidimos integrarnos verticalmente, con la adquisición de unos barcos atuneros. Y yo me pongo al frente también de la flota, porque me encanta el mar, siempre ligado al mar, haciendo deportes marinos, acuáticos, etc. Entonces mi padre dice, bueno, tú trajiste la idea de integrarnos verticalmente, entonces hazte cargo de la flota. Y es así que en septiembre del 2018, buscando una solución para nuestro barco de atuneros, el dueño de un astillero aquí en Guayaquil, me presenta una embarcación de turismo que estaba completamente abandonada, te diría que casi lista para ser desjuezada. Y me dice, oye, de pronto te interesaría tener una idea de hacer un desarrollo turístico, e inclusive te puedo ayudar a conseguir patente o licencia para que operes en Galápagos. Entonces yo le dije, mira, de pronto que Galápagos no es el mejor lugar, aun cuando este barco estuvo trabajando en Galápagos muchos años. Digo, más bien déjame presentar algo diferente y nuevo al mercado, una innovación plena y dura, que sería más bien por la costa ecuatoriana. Dice, pero si en la costa no hay, por eso mismo, ser pioneros en el tema, siempre al inicio tiene sus retos y es complicado, pero luego el que pega primero pega dos veces. Atrás de todo emprendimiento siempre hay un emprendedor y si hay algo que caracteriza a un emprendedor son sus valores personales. ¿Cuáles son tus valores, Carlos? Sí, yo creo que mis valores fundamentales es la determinación, la pasión, la búsqueda de la verdad y ser auténticos también. Yo creo que esos valores de mi padre que nos ha inculcado de pequeños, siempre buscamos que si hay retos complicados, hay que con interés enfrentarlos, siempre dice con pies de plomo, y tratando siempre de buscar eso, una verdad, presentarla, esa verdad al mundo, que al final es lo que te hace ser una persona muy genuina y auténtica. ¿Y algo de tu padre que digas, mira, esto que me dijo mi padre o este evento que hizo mi padre es algo que me ha marcado a mí como emprendedor? Mira, yo siempre digo que, porque he tenido muchos emprendimientos, desde mis años, cuando tenía 20 años, 30 años, y siempre tenemos ese gen de emprender en algo. De hecho, una de las primeras cosas que hicimos fue con unos compañeros de universidad, nos ganamos la licitación del bar del SPOL, sino que yo después ya me fui a estudiar a Nueva Orleans y ellos se quedaron con el tema. Y después hice otros emprendimientos, pero claro, siempre está en que si te caes tienes que levantarte. Y yo creo que esa enseñanza de mi padre de nunca doblegarse, de ser constante, de siempre hay temporales malos, pero siempre hay que dar la cara. Dicen en términos marinos, un buen marino se ve no cuando el mar está calmo, sino cuando el mar está agitado. Bueno, definitivamente por eso viene el término de buen viento y buena mar, porque cuando el mar se agita es porque el viento se levanta, y efectivamente hay que ponerle la cara al viento. Y tú estabas en el grupo familiar, voy a decir entre comillas, en zona de confort, en tu empresa, en esta organización atunera, donde manejabas la parte comercial, entiendo la flota, y decides, es una decisión personal, ir a algo nuevo, ¿verdad? El concepto de expediciones y turismo. ¿Qué tan fácil, qué tan difícil fue esa decisión? ¿Qué primó en esa decisión? Sí, yo creo que al final uno es dueño de su propio destino, ¿verdad? Y en el atún es una industria maravillosa, y realmente nosotros como ecuatorianos orgullosos de ese atún que va al mundo y se exporta. Pero también es verdad que somos muchos. Hay muchas compañías que hacen, y lo hacen bien también. Entonces el espacio al error es mínimo. Y luego la competencia internacional es también muy fuerte. Tienes Costa Rica, Tailandia, Filipinas, China, los mismos países europeos. Entonces es una industria muy competitiva y es un producto ya muy maduro. Entonces sí o sí pasé algún tiempo de decir, oye, quisiera hacer algo nuevo. Y ojo, no por el dinero. Eso vendrá después. Y no hay que hacer las cosas por dinero, sino por una motivación intrínseca y que realmente el mercado lo reconozca. Y era eso, es tratar de crear algo nuevo, algo diferente. Es algo que siempre se ha buscado. Y hasta quedé con la embarcación y dije, oye, hay que hacerlo por la costa de Ecuador. Nadie lo ha hecho. Tienes que ser de la costa, aunque soy quiteño de nacimiento, pero ya 38, casi 39 años en la costa, para ser un producto como este. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Alberto? Es que nosotros, como los ecuatorianos, hemos crecido con el paradigma, cuando tú hablas de la costa, piensas solo en las playas. Piensas en salinas, piensas en playas, piensas en bahía, piensas en manta, piensas en todas las playas de esmeraldas que la gente de la sierra particularmente visita, etc. Desde los últimos años acá, bueno, estuvo en Montañita, está Olón ahora. Y eso es. Entonces, cuando tú presentas esto muy nuevo y diferente, la gente se sorprende, porque piensas que los va a llevar a las playas. Y dice, oye, ¿por qué voy a pagarte si yo me puedo ir en mi carro? ¿No? A esto. Entonces, la idea es completamente diferente. Entonces, estamos, yo diría que hemos creado un océano azul, porque estamos creando demanda de cero. Nadie se había planteado este reto. Y al final, tú en una línea de tiempo, si te proyectas aquí en unos 20 años más, cuando tengas ya 65 años, tú te cuestionas de las cosas que no hiciste. De las cosas que hiciste, ya las hiciste. Entonces, yo no quería llegar a los 65 y decir, oye, tenía esa oportunidad, ese barco. Aparte que el mar me apasiona. Así que planteamos el reto y lo hicimos. Esta ha sido una conversación hasta ahora sumamente interesante. Voy a tratar de darle una línea de tiempo y una hilación a la idea. ¿No es verdad? Entonces, tú tenías un proyecto personal ligado al mar, vinculado al turismo y a que repensemos la forma como hacemos turismo en la costa ecuatoriana. Presentaste ese proyecto en una universidad, me contaste tras cámaras, se le dio forma de caso de negocios. Ese proyecto se llama Contiki Expeditions, ya nos contarás, que es hacer turismo en la costa ecuatoriana con una mirada distinta. Y tu familia invirtió en el proyecto. Es un proyecto de familia. Tú eres el director de este proyecto. Y termina siendo, al final del día, una diversificación de un sector complejo y complicado y competido, por decirlo, que es el latunero. Y lleva a la familia a otro espacio de negocios, que es el turismo. Un poco haciendo este resumen de lo que ha pasado. Ahora sí, háblanos de Contiki Expeditions. ¿Qué es Contiki Expeditions? ¿En qué consiste? ¿Y qué es lo que buscan? Correcto. Mira, Contiki Expeditions es una nueva forma de hacer crucerismo por la costa ecuatoriana, donde te llevamos a conocer las maravillas de la costa en términos de playas pristinas, islotes desconocidos, el disfrutar de la comodidad de una embarcación de primer nivel, de lujo, cinco estrellas. Y para también hacer experiencias únicas y diferentes. O sea, nosotros visitamos ciertas comunidades donde hacemos un turismo regenerativo, porque los incluimos a ellos como parte de la experiencia. Te puedo decir que también puede ser como una suerte de turismo sostenible, donde visitamos estas comunidades, por ejemplo, la comunidad de Agua Blanca, que está muy cercana a Puerto López, que son ancestros de la cultura manteña. Con ellos hacemos todos unos rituales súper interesantes y bonitos de agradecimiento. O también visitamos ciertas comunidades a 10 minutos de calceta, en San Miguel de Sarampión. A todo esto, el barco está fundeado a una hora y media de allí, que en este caso Bahía. Y hacemos ahí toda una experiencia del cacao, donde llegamos a estos árboles de cacao de más de 100 años, que todavía dan fruto. Y de ahí sale uno de los chocolates, que luego el proceso se lo termina en Quito, de Toad Chocolate, que es muy conocido a nivel mundial ya, donde 50 gramos de ese chocolate te cuesta, la barra, 300 a 400 dólares. La comunidad cerca de San Lorenzo, que se llama Pile, donde se hace el sombrero de paja toquilla, mal llamado Panama Hat. Es allí donde estos tejedores tienen esta tradición ancestral de más de 300 años, que han venido pasando de familia en familia, donde se elabora este sombrero de paja toquilla, donde un sombrero de paja toquilla puede costar en el mercado hasta 25 mil dólares. ¿Y por qué se llama la empresa Contiki? Contiki Expedition, su nombre es porque Contiki Huiracocha es el dios de la creación para los incas. Y aquí hay un detalle interesante, y es que hay una historia bonita que es real. En el año 1948, Tor Geyerdal, que es un noruego, llega a Callao y quiere probar esta teoría de que había una conexión entre los polinesios y los incas. Y él construye esta embarcación con madera ecuatoriana, de hecho, valse ecuatoriana, y se lanza en esta vendura por 128 días, y llega a la Polinesia, donde prueba esto. Y él a esa embarcación la llama la Contiki. Entonces, a mí me fascina esta historia, hay un libro sobre esto, hay una película, ganó un Oscar por esta película de la Villa Real, y me apasiona un poco la historia. Entonces digo, oye, yo quiero hacer lo mismo, pero en plan divertido. Entonces quería comprar un buen catamarán y salir de Gemanta a la Polinesia. Y en el mundo del marinismo tú tienes dos días felices. Uno cuando compras el barco y otro cuando lo vendes, porque los costos de mantenimiento son complicados. Entonces decía, si me compro este catamarán para evitar el segundo día feliz, ¿qué tal si como hago kitesurf, traigo kitesurfers del mundo con las cometas y tal, en los camarotes del catamarán, cuatro o seis kiter, me pagan una platita, con eso mantengo el catamarán y hacemos kite por la costa ecuatoriana. De abril a diciembre hay mucho viento. Entonces esa fue un poco la idea. O sea, fue la primera idea, la primigenia, por decirlo. Y me creó la compañía que se llamaba Contiki Experience, como tal. Ya tenía listo el catamarán, ya estaba visto, tenía la financiación ahí mismo en Florida, etc. Y ahí es cuando veo el otro yate, que es muchísimo más grande. O sea, este habló tres veces más grande. Este es para 18 personas, es ya un yate para un leave a board. Entonces cuando yo tengo ya esa idea de hacerlo por la costa de Ecuador, yo ingreso a ver cuánto cuesta leave a board Galápagos y veo que barcos similares están cobrando 9 mil, 10 mil, 12 mil, 15 mil dólares por persona a la semana. Entonces digo, y aquí hay oportunidad. O sea, pero el reto es cómo hago para que me paguen una cantidad de plata importante, pero por la costa de Ecuador. Entonces ahí es que salen todas estas experiencias que hemos construido. Las experiencias están allí y siempre han estado allí. Por ejemplo, cómo hacer sal prieta en Iche, en San Vicente, que es un restaurante magnífico. Tiene un proyecto bonito de una escuela gastronómica para los jóvenes de la región, donde te enseñan a hacer muchísimas cosas y elevar la comida manavita, la gastronomía manavita a otro nivel. Entonces todas estas experiencias ya han existido por años. Entonces ahí estaban ahí. ¿Y qué es lo que hace entonces un emprendedor como tú? Las captura, las mira. Sí, lo que nosotros hicimos fue, y ahí me ayuda mucho el IE Business School, ese programa que hice yo en España. Estuve casi nueve meses haciendo este programa donde desarrollo la idea. Y al final justo hago un programa en el universo de lujo con Susana Camposano. Susana Camposano trabajó por más de 20 años en Chanel. Es directora del programa de lujo del IE Business School. Ha escrito varias publicaciones. Entonces yo al ser este programa de una semana, en la clase de marketing que ella es la que dicta, te plantea este universo de lujo. Porque para nosotros el lujo de pronto son las grandes marcas. Pero hay muchas categorías donde están los artefactos, accesorios. Son los relojes, las carteras, las grandes marcas. Los boutons, Chanel, Fendi, etc. Pero también las experiencias. Y una categoría importante son las experiencias. Donde dentro de ese universo donde están automóviles, donde hay mobiliario, donde hay obras de arte, donde hay la gastronomía o restaurantes, etc. Hotelería, saltas cruceros de lujo. Luxury Cruises. Y hasta el año 2019 era la que más crecía, la categoría que más crecía, justamente por eso, por las experiencias. Entonces la gente busca ahora mucho más de esas experiencias únicas. Y la pandemia lo que ha hecho es potenciar aún más eso. Y cómo ahora la gente pierde apetito en ya no irse en el gran crucero con 5.000 personas, aunque vayas a la suite presidencial. Dicen, no, mejor paso de ello. Voy con mis 12 miembros de mi familia y más bien me arriendo un barco como Contiki. Y eso explotó a nivel mundial. Los aviones privados, gente que pasó ya de viajar en primera clase o business y se juntaron con un grupo de amigos, hicieron un club y se compraron un avión. Entonces eso cada vez es más común ahora. Ya había tendencias, pero la pandemia, repito, potenció ese gusto o preferencia. Lo importante es que este proyecto que tú has hecho de alguna manera también es inclusivo. O sea, toca base con comunidades, riega un poco la riqueza también. Totalmente. Ese es un pilar muy importante de nuestro valor de marca, la sostenibilidad, donde llegamos a estas comunidades. Porque no solamente curamos de esas experiencias, ¿no? Porque claro, cuando ibas al tejedor de Paja Toquilla y ibas a su casa, una casa muy humilde, ¿no? Pero claro, no podía belgar 18 personas. Entonces lo que hemos hecho, fuimos al salón comunal, lo hemos adornado, los baños pusimos de manera decente, etcétera, etcétera. Y ahí curamos estas experiencias, ¿no? Y al final también enseñarles un poco de turismo comunitario, de cómo saber tratar al pasajero. A futuro queremos que también comiencen a aprender inglés. Participamos también con muchos guías locales, por ejemplo, en Pacoche, en Isla de la Plata, Parque Nacional Machalilla. Son los guías locales los que hacen la experiencia y nosotros las traducimos luego, ¿no? ¿Cuál es tu visión personal futura? Mira, yo tengo un sueño grande y es que es replicar esto en otros países, ¿ya? Para eso nos hemos preparado. De hecho, te cuento que con Tiki Expeditions, si bien es cierto, la compañía operadora es ecuatoriana, pero realmente la compañía madre o el holding es español, ¿no? El por qué hacer eso es porque al final siempre el inversionista extranjero quiere una jurisdicción que le dé un poco más de seguridad, ¿no? Al momento de algún levantamiento de alguna ronda, etcétera. Entonces, al final... Una ronda de inversión. Una ronda de inversión, ¿no? Porque la idea luego es tratar de ubicar otros cascos y hacer esto y replicar el modelo en otros países. ¿Y por qué arrancaron en Manaví? Bueno, nosotros arrancaron en Manaví porque es mi casa, definitivamente, ¿no? Y había que probar el modelo en un lugar donde te sientes más cómodo, ¿no? Y al final... Aparte que Manaví es único, ¿no? Y es doble reto porque lo que se conoce en Ecuador turísticamente hablando es Galápagos. Y eso es una realidad. Y nosotros como ecuatorianos maravillados que las Galápagos sean de Ecuador por toda la naturaleza y todo lo que planteó Charles Darwin con su evolución. Pero no es menos cierto que no es solo el turismo en Ecuador, son las Galápagos, ¿no? Mira que ahora, de hecho, hay iniciativas que se vienen ya trabajando desde algún tiempo atrás, justo desde la pandemia, para hermandar Galápagos con Manta. Y hay unos ofrecimientos del ministro de Transporte, Darío Herrera, Manavita, por cierto, de traer una ruta Quito-Manta-Manta-Galápagos, ¿no? Y eso sería importante porque estamos uniendo esos dos polos, ya el uno muy desarrollado, como Galápagos, obviamente, pero está Manaví, ¿no? Y cuando haces la ruta del Espóndilus, ¿hasta dónde llegas? ¿Sales desde Manta hacia el norte o sales desde Manta hacia el sur? Hacemos un recorrido, tenemos dos itinerarios, uno de semanal, siete días, o siete noches, y el otro de cuatro noches, cinco días, ¿no? Entonces, pero en resumen, salimos de Manta, hacemos Isla de la Plata, luego vamos a lo que es Parque Nacional Machalilla, con Puerto López, visitamos allí Islote Sucre, que no mucha gente la conoce, visitamos Orno de Pan, que es otra pequeña playa que nadie conoce, todos estos lugares que te digo, tienes que llegar solo por bote, o sea, no puedes llegar en ti, porque no hay... Yo he hecho snorkeer en Sucre. En Sucre, correcto. Es bonito ese lote. Es bonito, sí, al frente están los cereales, que tienen una connotación histórica enorme, porque era la cultura manteña y también del señorío Salangomé. Luego también vamos hacia Ayangue, Ayangue es maravilloso, Ayangue es la piscina del Pacífico, es súper chévere, visitamos, hacemos snorkeling en El Pelado, ahora en la época de ballenas, las ballenas están ahí a media milla, es increíble, ¿no? Y luego hacemos una experiencia bonita con la cultura, con la familia Orrala de Valdivia, los traemos a Ayangue y ahí hacemos toda una experiencia de barro. Está Juan Orrala, que él, cuando tenía 17 años, en el año 62, fue parte del grupo de expedicionarios que con Víctor Emilio Estrada encontraron los vestigios de la cultura Valdivia. Entonces él se interesó mucho como valdiviano y él aprendió y recreó cómo era esa actividad, esa forma de hacer la cerámica, etc. Y luego regresamos a lo que es Puerto Cayo, en Islote Pedernales, que es maravilloso, asimismo bastante virgen. Terminamos en Bahía, donde hacemos esta excursión a San Miguel de Sarampión, cerca de Calceta. Mira que ni los propios manavitas conocen dónde queda San Miguel de Sarampión. Hablaste de cuatro y siete noches. O sea, duermes a bordo. Tú duermes a bordo, hay nueve camarotes, muy cómodos y confortables. Tenemos cinco áreas de espacios exteriores, el área de la solera, donde está el jacuzzi, un pequeño bar. El yate está bastante bien distribuido y pensado para justamente una estadía como tal. A mí me parece súper interesante la propuesta. Y también me parece interesante destacar el hecho de hacer cosas distintas y nuevas. A veces tú dijiste, están ahí, pero creo que nos falta un poco quizás de valentía o de visión o de coraje de tomar la decisión de hacer algo nuevo, ¿no? Sí. En general. ¿Cómo podemos promover más emprendimientos? Mira, yo creo que tienes que definitivamente pensar fuera de la caja, ¿no? O sea, el plantearte cosas diferentes y nuevas siempre buscando dar una solución al mercado, que es importantísimo también. A mí me han llamado loco, ni te cuento cuántas veces, Alberto. O sea, muchísimas veces. ¿Por qué? Porque la gente no lo ve. Y está bien, y es normal. Así ha pasado muchas veces en la historia de los emprendimientos, ¿no? Y al ser un producto muy nuevo, claro, a la gente le cuesta entender. Pero una vez que ya entiendes que viajas y que pruebas la experiencia y te das cuenta que es algo increíble, y es el motor, porque hemos tenido visita ya de pasajeros, de muchas agencias, en tours de familiarización, y las agencias se van muy contentas de conocer la costa ecuatoriana como nunca antes vista, ¿no? Con ese componente cultural y de tradiciones y de visitas a las comunidades. Y la gastronomía, que hoy por hoy, perdóname, pero si hacemos una encuesta general en Ecuador y decimos dónde está la mejor gastronomía, Manaví sale a Iruzo y triunfa, ¿no? Obviamente hay otras riquezas en todo el Ecuador, pero el maduro, la sal prieta, el verde, la pesca del día, el chancho, utilizado técnicas del horno Manavita, que es otra de nuestras experiencias ahí en Iche, que es una técnica ancestral, eso viene de las culturas manteñas, que cocinaban en el barro, en la tierra, en la arena, y luego con la llegada de la mesa, con los españoles, sale de allí, pero conservan la tradición ya en una mesa, en un horno, por eso tú ves que el horno Manavita, particularmente en el campo, es así todo cuadrado y grande, ¿no? Es por eso, ¿no? Donde el termómetro de la matrona Manavita es con su mano, ¿no? Sabe el momento exacto para poner los alimentos, retirarlos, ¿no? Combinar la historia, combinar la buena experiencia, la gastronomía, con el lujo, digamoslo así, es algo sumamente valioso. Si tuviésemos que hablar de pilares de un nuevo emprendimiento, bueno, un pilar fundamental es el emprendedor. Aquí tenemos al emprendedor con sus características personales. Un segundo pilar quizás es un buen caso de negocios. Me parece bien interesante que le hayas dado a una idea, que sea el tercer pilar, una buena idea, un buen caso de negocios y un emprendedor. Sí. Otro elemento importante quizás es que esa idea debe tener encaje de mercado, lo que dijiste. O sea, es una buena idea que en algún momento la primera idea no fue, fue una excelente idea, ¿te acuerdas? La primera de los calles, pero no necesariamente tenía ese impacto de negocios. Y entonces el otro elemento importante es la definición correcta del mercado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ahí veo algunos elementos importantes que hay que recordarlos al momento de invertir, ¿no? Sí. Yo creo que el factor más importante que hace que un emprendimiento tenga éxito, salga adelante, porque está bien, o sea, puede ser el emprendedor, puede ser su equipo de trabajo, puede ser que tiene el funding adecuado, ¿no? O el modelo de negocio es maravilloso, ¿no? Pero yo creo que el tiempo, ¿cuándo el tiempo tú lo lanzas? O sea, ¿cuándo entra al mercado? Eso es fundamental, ¿no? Porque, por ejemplo, mira, Airbnb, si lo planteabas antes, tal vez no hubiera sido exitoso, pero sale en el 2008 con la crisis y luego ya la gente se piensa, oye, de pronto no es tan loco que venga alguien y se quede en mi casa si yo me voy donde mi novia o donde mi mamá por dos noches. Correcto. Y luego pasan las noches y te deja un chocolatito, muchas gracias, tienes un apartamento precioso y encima te pagaron. Entonces, todo eso. Entonces, yo creo que con Tiki un poco es el tiempo, ¿no? O sea... El timing que le llamas. El timing, el timing, correcto. O sea, tú lo ves que en este momento cayó en el momento perfecto. ¿Por qué? Porque la pandemia potencia eso, ¿no? La gente huye de las grandes masas, la gente huye. Y no te digo que ya no van a dejar de ir. Van a ir, sí. Pero hay gente que quiere descubrir cosas nuevas, el turismo rural, atreverse a experimentar nuevas formas de viajar, ir a lugares recónditos, ¿no? Con comodidad, con una buena tripulación en este caso, un buen servicio, ¿no? Y eso, la pandemia nos ayudó un montón en elevar nuestra propuesta de valor al mercado, ¿no? Y yo te digo ahí, sí, que como emprendedor, porque a veces uno se enamora de su emprendimiento, ¿no? Y estás hasta el último, parte del ser perseverante que todos los emprendedores tenemos, ¿no? Pero si el mercado ya te da señales de que no, entonces hay que parar, ¿no? En nuestro caso, más bien el... Porque, claro, todavía como una startup y al estar seis meses operando, todavía estamos ahí, ¿no? Con levantando reservas y en la lucha diaria con... con que vengan pasajeros y demás para poder cubrir el punto de equilibrio, ¿no? Pero la sábila o el confort que tenemos, ¿no? Es que a la gente le encanta. ¿Y cuál ha sido tu experiencia personal de dirigir un proceso industrial? Como fue la compañía que tienes Atunera, ¿no? Y manejar una flota, donde estamos hablando de otras variables distintas, a hacer ese salto a las experiencias, las comunidades, tamaño más... mercado más pequeño, personas. Mira, yo creo que lo que tú dices al final, las personas, ¿no? Al final, yo que he estado... estuve involucrado mucho en la parte comercial de la compañía, viajando a las ferias, conociendo a los clientes, haciendo esas relaciones donde te compraban el atún, no por precio, sino porque, oye, me caen bien, o sea, tengo una relación ya de afinidad con esta gente, ¿no? Porque al final vender atún o vender viajes de lujo, la venta es la misma, hay un problema o una solución, tú como empatas eso, ¿no? Pero para el turismo tienes que tener vocación, definitivamente, te tiene que gustar la gente, tienes que estar dispuesto a aceptar críticas constructivas, críticas que también, de pronto, no son tan constructivas y que son hasta inclusive de índole personal, pero al final se trata de eso, ¿no? O sea, de ofrecer un bonito producto, de estar alegre, de estar contento, yo creo que eso es lo fundamental al momento de entrar a esta industria de servicios, ¿no? Y bien interesante que lo que comenzó siendo quizás como una visión personal de alguien muy tenaz, como dices tú, termina siendo una diversificación importante de un grupo empresarial consolidado, ¿no? Sí, totalmente. Al final, que eso también ayuda mucho, ¿no? Y ahí, de pronto, para los empresarios que todavía no se han atrevido a entrar en un proceso de gobernanza corporativa, invitarlos a que lo hagan, porque definitivamente es lo que a mí me ha dado muchísimo campo para poder emprender en otras cosas, o sea, saber que tu compañía, hay buenos ejecutivos, ¿no? Y todo está claramente en el protocolo de camino. Tú pasaste a ser director. Sí, yo estoy...